¿Qué es el conductor? ¿Lo movemos el carro o no lo movemos? El señor estaba manejando, pero después para poder estacionar, porque no podía... Tendida en el suelo y con la rodilla fracturada, terminó esa mujer de 82 años cuando su esposo la atropelló. Visiblemente asustado, Fernando Pacheco Gamboa miraba cómo los paramédicos atendían a su esposa, Carmen Garmendia Santi Esteban, luego que la arrollara con su auto. Según testigos, indicaron que minutos antes del accidente, la señora era quien manejaba el vehículo. Ella se había estacionado mal y su esposo decidió tomar el volante para ayudarla. Mientras la esposa le guiaba desde la vereda, el anciano la atropelló por error. Se le habrá ido los frenos, indicaron y por ese motivo lo que indican es que le impactó a la señora. Doña Carmen terminó con la pierna debajo del vehículo hasta que llegó la brigada de rescate y serenazgos de Surco para prestarle auxilio y trasladarla a una clínica local. Esto ocurrió en el distrito de Santiago de Surco. Las diligencias quedaron en manos de los efectivos de la comisaría de Chacarilla del Estanque.